Esta es Vavos Zuliano Esta es Vavos Zuliano No paramos, seguimos y te preguntamos Maracaibo, tú te vas a dejar ver en Zona Polar Bueno, ya tienen en la mano la cerveza escogida por los Zulianos desde las fórmulas hasta la etiqueta, ¿qué le parece? Muy bien, me parece que el sabor ha sido mejorado a la próxima la like que tenían anteriormente de verdad, muy satisfecho porque el sabor es diferente y los grados de alcohol están mucho mejorados, que sabes que es importante eso porque puede uno tener la oportunidad de consumir más y embriagarse menos Y siempre con responsabilidad Claro, por supuesto, y siendo una cerveza hecha acá del propio Zuliano la escogencia del propio Zuliano con esa etiqueta y ese sabor Zuliano, mucho mejor todavía Zuliano, esta es Vavos Esta es Vavos César, 100% Zuliano en la cerveza ¿Qué te parece? Bueno, vos sí sabéis Fíjate que vengo de Mérida, ¿no? Y esta es la mejor cerveza que hay Vos sí sabéis Polar es Polar, compañero Lo demás es cuento Grandiosa como el Zulia Así seguro será Yongna, ya escogiste la fórmula y la etiqueta de la cerveza ¿Qué te parece? Que ahora los Zulianos tienen su cerveza 100% Polar Light Me parece perfecto que esto esté hecho desde el Zulia y tiene un sabor demasiado suave, demasiado de calidad Bueno, como todo lo que hacemos aquí Zuliano, esta es Vavos porque vos sí sabéis Esta es Vavos ¿Qué te parece la cerveza seleccionada por los Zulianos? 100% Zuliana No, tiene un sabor genial Es ligera Pero con el sabor muy particular de la Polar Y sí, es 100% Zuliana Sabor 100% Zuliano ¿Qué le parece? Especial Especial ¿Ya la probó? Me bebió como tres Así ¿Cómo puedes describir el sabor? Especial ¿Qué le tienes que decir a todo el Estado Zulia? Que beban esta, esta es buena Zuliano Vos sí sabéis Vive y disfruta con responsabilidad Te lo recuerda Cervecería Polar